Piñatas, una tradición 100% mexicana, en el Museo de Arte Popular, aquí, en la Ciudad de México. Hola, estamos en el Museo de Arte Popular, y estamos con Jessica, que es una artesana de piñatas. Es muy importante recalcar que, a pesar de que inicialmente fueron traídas del extranjero, en época de la colonia, se arraigaron en la tradición, sobre todo en la época decembrina, en las fiestas religiosas, simbolizando con los siete picos, los siete pecados capitales, y posteriormente, al romper la piñata y la caída de la fruta, simbolizaba la renovación al perderse todos nuestros pecados. Actualmente, bueno, se ha ido modificando, tanto en materiales, como en forma, como en colorido. Actualmente, en el Museo de Arte Popular, aquí, en el Museo de Arte Popular, aquí, en la Ciudad de México. Actualmente, ante la convocatoria que realizó el Museo de Arte Popular, en el concurso de piñatas, pues, tomamos la iniciativa de participar. Actualmente, en el Museo de Arte Popular, aquí, en el Museo de Arte Popular, aquí, en la Ciudad de México. Actualmente, en el Museo de Arte Popular, aquí, en el Museo de Arte Popular, aquí, en el Museo de Arte Popular, aquí, en la Ciudad de México. Siempre debes buscar que los colores estén en armonía y que el diseño esté proporcionado. Vive las tradiciones mexicanas. V Ministro de Cuerpo de Cure masa. Ve las tradiciones mexicanas. Vive las tradiciones mexicanas.